¡Aplausos! Ven con mi bolero Ven, aquel mi cielo tan azul Lleno de luz y pasión Que ciega el corazón E impone la razón del amor La luz que me parió esa luz De Andaluz, luz del sur Soy andaluz Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol La luz que soñé, soy andaluz Luz, que un andaluz Te da con su bolero Ven, deja el aire que se duerma en tu piel Y que sueñe mi ilusión De aquella tierra en que nací Que mi bolero se lo llevará Por mis bellos sueños Ven, aquel mi cielo tan azul Lleno de luz y pasión Que ciega el corazón Que ciega el corazón E impone la razón del amor La luz que me parió esa luz De Andaluz, luz del sur Soy andaluz Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol La luz que soñé Soy andaluz Soy andaluz Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol Ese es un corte de luz Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol Luz de luz Que se trae todo el sol Que le llaman Y el sol Es un corte de luz ¡Gracias!